Médica clínica. Médica clínica y hacía uñas en el... Uñas, aparatología. Porque viste, a veces los centros de estética uno no sabe, ¿no? Es perfecta la pregunta porque todo esto es posible, por eso que sin saber pasamos de las uñas a... A hacerte un tratamiento. No, o sea, iba por las uñas, después te ofreció un tratamiento estético, aparatos. ¿Y después qué te propone? No, yo decidí hacerme aparatología porque soy instructora de distintas técnicas de gimnasia. Y bueno, como toda mujer que se quiere cuidar. Y yo quería hacer una competencia, lo cual evaluaba mucho lo que era la piel. Y como yo tenía mi piel impecable, porque no aparentaba a mis 43 años, no tenía ni celulitis, ni estrías, ni pozos, ni nada. Decidí mantenerme haciéndome aparatología y me hacía las botas para no tener arañitas y electrodos. Y bueno, empecé a tomar confianza con ella, inclusive ella me hacía recetas de... Yo estoy operada de la tiroides, tengo media tiroides, lo cual nunca me acarrió ningún problema. Y ella me hacía las órdenes para mi medicación o cualquier otra medicación que pueda necesitar cualquiera. Te hacía sin saber si la necesitabas realmente, digo, para preguntar el grado de responsabilidad. Sí, lo hacía y inclusive está publicado porque yo bajé videos de ella en su momento porque ella cerró su Facebook, su Instagram a raíz de todo esto, para borrar evidencias. Y bueno, y un día vi que subió en Instagram su hija, porque su hija trabajaba con ella, hubo este nuevo tratamiento llamado Hidroxilife. ¿Esto cuándo fue, Silvina? Esto fue en noviembre del 2019. Decía Hidroxilife, endopel, glúteos up, seguido de peptonas. Bueno, yo le pregunto a su hija por Instagram y me dijo, le tenés que preguntar a mamá porque te explica personalmente qué es lo que inyecta. Bueno, justo yo ese día tenía electrodos, mi sesión de electrodos, cuando me acercó a la estética se encontraba la doctora y ella cuando me iba me dice, hola Silvina, me dice, ¿viste el nuevo tratamiento que traje? Vos que sos una loca de tu cuerpo y de tu piel. Sí, le digo, le pregunté a tu hija, pero tu hija me dijo que vos me ibas a explicar personalmente, pues explicaba personalmente qué era lo que inyectabas. Y ella me dice que era aminoácidos, nutrientes y vitamina C. ¿Te mostró una cajita de algo? Nada. Cuando ella me dijo aminoácidos, yo lo primero que dije, ignorantemente, ay, qué bueno, dije, yo tomo aminoácidos para el gimnasio porque estoy entrenando, dejaría de tomar los aminoácidos porque irían directos a la piel. Pero esto es algo que vos pensaste, algo que ella te dijo. No, yo lo pensé. Bueno, yo le pregunté si eso traía algún problema, sobre todo sobre el hígado. Me dijo que no porque era, o sea, nutrientes, vitamina C, aminoácidos, algo natural, digamos. Que iba directo a la piel y al músculo. Y bueno, yo accedí. ¿Te lo aplicaste ahí mismo ese mismo día? No, pusimos una fecha, que fue el 15 de noviembre del 2019. Y bueno, accedí, me presenté. Cuando me presento, ella me lleva abajo, me dice, bueno, sacate la bombacha, acostate boca abajo, que te voy a dibujar la cola. Y yo le pregunté por qué me iba a dibujar la cola y me dijo, porque son 30 cuadraditos en cada glúteo, porque son 30 aplicaciones de este producto, o sea, de estas vitaminas. Porque yo lo tomé como vitaminas, que van directo al músculo, también es tensor. Bueno, en ese momento yo me puse nerviosa. Vi un frasco en la mesa de ella, transparente, y todas las agujas, y bueno, accedí. Pero no viste una medicación que tuviera una marca, nada. Nada, ella no me, yo no sabía, o sea, después me enteré. Muy importante decir esto, porque tienen que mostrarte lo que te ponen, ¿no? No, yo aclaro que fui ignorante porque yo no sabía que se pedía troquel, no sabía que se pedía el número de doce. No es tu culpa, Silvina, no es tu culpa, es la responsabilidad del médico. Antes de empezar la operación, no sabía exactamente qué iba a consistir, que ahí te agarró ese miedo. No, no sabía nada, y me enteré después cuando fui a una guardia que me dijo, ¿y cómo usted no pidió número de lote, troquel y nombre de la droga? Vos te lo aplicás y ¿cuándo tuviste que ir a la guardia? Y yo, ese día que me fui, porque yo en ese momento sentí ganas de vomitar cuando ella me lo inyectó en el primer glúteo izquierdo, le dije, tengo muchas ganas de vomitar, Doc. Y ella me dijo, no, dices que estás nerviosa, no son matices, no sé qué. Y yo, bueno, lo tomé como que sí, debe ser que me puse nerviosa, bueno, lo dejé ahí. Cuando terminó, tenía unas peor las ganas de vomitar, ella me dice, bueno, sentate, tranquilízate, que te traigo un vaso de agua, se va, arriba, vuelve y me dice, ¿cómo te sentís? Sí, la y media descompuesta. Está bueno, ya se te va a pasar, son los nervios. Anda a tu casa, anda al gimnasio, hace vida normal, todo normal y cualquier cosa me venís a ver. Bueno, yo me fui descompuesta. Yo siempre me hablaba con mi entrenador porque él me decía, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Si te pasó algo. Yo ese día le escribo a mi entrenador diciéndole que no iba porque me sentía descompuesta. No le expliqué nada por teléfono, le expliqué al otro día. Y bueno, me quedé en mi casa todo ese día descompuesta. Me acuesto a dormir como todo ser humano. Al otro día cuando me levanto, sentí unas molestias terribles en los glúteos y estaba toda llena de hematomas. O sea, en cada aplicación que ella me había hecho, eran todos hematomas. Bueno, la llamo por teléfono, me dijo que la vaya a ver. Cuando fui me dijo que como que yo era una ridícula diciéndole que las molestia. O sea, que era normal porque ella me dijo, es normal esto porque le tenés que dar tiempo a que... ¿La notaste nerviosa? ¿La notaste como cuando le fuiste a reclamar? No, porque ella es muy cínica para hablarte, es como una psicópata. Ella te quiere hacer creer lo que ella te dice, como diciendo vos, ¿cómo asociás a esto que te pasa a lo que yo te inyecté? Porque sos la única que me hizo un tratamiento en los glúteos. Claro. Y nunca me hice nada. ¿Y cómo siguió eso? Bueno, lo tomé como que yo era una ridícula, lamentablemente, y que sí, que la doctora tenía razón y que tenía que hacer lo que decía la doctora, porque ella era la médica y yo la paciente. Y bueno, seguí con mi vida normal, tenía molestias, muchas molestias raras, calambres en mis glúteos, qué sé yo, y bueno, esto seguía del tratamiento de pectonas, que era una en cada glúteo por semana y media hora de electrodo seguido de eso. Bueno, yo iba igual a la estética y ella me preguntaba y yo le decía, no te voy a decir nada porque según vos es normal. O sea que te lo volviste a aplicar. No, 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 solo una sola vez. Ah, ok. Pero yo seguía yendo a su estética. Entiendo. Cuando yo le dije que seguía con los mismos síntomas, o sea, esa rarez de calor en los glúteos. Esto que mucha gente manifiesta, ¿no? Ahora estamos hablando de otro producto, pero de todas maneras es la misma sensación lo que cuenta. Sí. Entonces ella me dice, lo que pasa es que tenés que hacerte el de las pectonas, que era seguido este de las pectonas, que son unos buenos nutrientes, me dijo ella. Y vas a ver que todo va a estar bien y ya va a pasar todo y qué sé yo. Y bueno, me sometí a una sola aplicación de pectonas, le hice caso, lo cual me arrepiento y ahí se agravó. Porque ahí sí la cola se me había inflado, se me puso toda colorada, totalmente colorada. Me inflamé yo como un sapo. O sea, como que tenía una reacción alérgica. Claro, se me empezaron a salir ampollas lo que se está viendo en el video. Y bueno, y nada, y después se me empezó a rajar la piel. ¿Eso que estás mostrando? Sí. ¿Qué significa que se te empezó? Ay, lamento tanto lo que estás viviendo, entiendo, Silvina. Aparte es tan difícil contarlo, mostrarlo. ¿Qué sentís? ¿Qué tenés? Es una mezcla de enojo, de indignación. Yo estaba leyendo tu caso, vos decís, me arruinaron la vida. O sea, las molestias que tenés hacen que no puedas hacer tu vida normal. No, yo dejé mi trabajo todo. Yo lo que lamento es que yo a ella le di la oportunidad. Y si me estás viendo, Andrea, yo te di la oportunidad de que me digas qué me pusiste y que me des la mano. Y que juntas pasemos por esto. Te equivocaste, te dije, decime si te equivocaste, qué me pusiste. Acompáñame en esta. Y me bloqueó, eliminó todas sus redes sociales, me bloqueó de su Facebook, de su teléfono personal. Y me abandonó, porque me abandonó. Y yo sin saber, desesperada, empecé a buscar por redes sociales, por todos lados, ayuda. Porque tampoco sabía lo que ella me había puesto. Y encima vino la pandemia en el medio. A mí me agarró la pandemia, por eso yo no me pude comunicar con ella. Y todo esto que está filmado fue en toda la pandemia, porque tampoco había protocolo, no podía ir a ninguna guardia, nada, porque estaba todo el tema del COVID. O sea, no sabías lo que te estabas pasando, no sabías lo que tenías en el cuerpo.